Para este 2019 la empresa Electronorte anuncia una inversión de más de 59 millones de soles que servirán para poder mejorar el servicio que brindan en Glamayeque y Cajamarca. Gran parte de nuestro plan de inversiones del año 2019 está dirigido a inversiones en el sistema de distribución. En años anteriores hemos fortalecido ya bastante nuestro plan de nuestras redes de transmisión que son las que soportan la carga grande, la compra de energía. Y la llegada a nuestros centros de transformación, pero ahora ya nos toca incidir mucho más en el mejoramiento de nuestras redes eléctricas de distribución, o sea, lo que llega al usuario final, tanto en redes de media tensión como de baja. Por ahí va enfocado una gran parte de nuestras inversiones. También se abocarán a levantar las observaciones que se le ha hecho al servicio por parte de Ocinermin. Entre otras cosas también tenemos, por ejemplo, subsanación de deficiencias, que es un tema que observó Ocinermin. Tenemos un plan ya para subsanarlo. Tenemos mejoramiento de redes en el sentido de estar mejor preparados para cualquier evento futuro de fenómenos naturales. Por ejemplo, en el año 2017 teníamos algunas subestaciones de recorrido subterráneo que, debido a que todas las tuberías estaban llenas de agua, nuestro personal no podía intervenir. Es imposible trabajar con electricidad teniendo el agua allí. Entonces ya son 32 subestaciones de distribución que se van a poner aéreas, ¿no? Para evitar estos inconvenientes a nuestros usuarios y tener un mejor servicio. El monto de inversión se distribuirá de manera equitativa, según refiere el gerente de Electronorte. Está bastante parejo, está bastante parejo. Nosotros tenemos comunidades de negocio, por ejemplo, tenemos unidad de negocio Chiclayo, que es Chiclayo con todos sus distritos. Tenemos la unidad de negocio Cajamarca Centro, que es la parte central de Cajamarca. Está Chota, Cutervo, Mamarca, Santa Cruz. Y también tenemos la parte de sucursales. Sucursales es todas las ciudades que están desde Lambayeque hasta Olmos y todas las ex cooperativas, ¿no? Pomalca, Tumancay y Altí. Y en realidad nuestro programa de inversión está bastante equitativo. Está bastante equitativo y dirigido a todas estas zonas geográficamente.